Son las 4 y en Canarias son las 3. Última hora en COPE. Estar informado. A esta hora en COPE les estamos contando que las reservas de turistas franceses que quieren llegar hasta nuestro país se han disparado casi un 200% en las últimas horas. La razón es que en su país, allí en Francia, ya es obligatorio presentar el certificado COVID para entrar en bares, en restaurantes y prácticamente en cualquier actividad cultural. Vamos a comprobar cómo está reaccionando nuestro sector turístico con Marta Ruiz. Se trata de franceses de zonas cercanas a la frontera con España y en su mayoría buscan destino a menos de 200 kilómetros de distancia, sobre todo en la costa. Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo de España. Se ha notado un importante incremento de turistas de este mercado, sobre todo en el norte de la Costa Brava, que presenta ahora mismo ocupaciones cercanas al 90%, con un elevado porcentaje de franceses y, por supuesto, también de otros mercados europeos como Bélgica, Países Bajos, además del turismo nacional. También se nota esa mayor afluencia de franceses en la costa del País Vasco y de Cantabria y en menor medida en puntos del Levante y de la Costa del Sol. El perfil de la reserva es mayoritariamente de hotel de playa para familias con media pensión o pensión completa y un precio medio de 435 euros por escapada. Y si seguimos echando un vistazo por los países de nuestro entorno, en Alemania, con una incidencia de 27 casos por cada 100.000 habitantes, mucho mejor que aquí en nuestro país, las clases han vuelto de forma presencial este lunes. Los alumnos deben asistir de forma obligatoria con normas estrictas de higiene, mascarilla, distancia y varios test semanales. La novedad es que todos los estudiantes, a partir de los 12 años, pueden vacunarse en centros médicos y en colegios. Por ello, muchos han arrancado el curso escolar ya vacunados. Y es que los padres han entendido que es la mejor opción para evitar volver a las clases online. La gente ha entendido que vacunarse ayudará a mantener las clases presenciales y estamos recibiendo mucha demanda. Hasta el viernes tenemos más de 300 citas de vacunación de menores y vienen contentos. Los chicos entienden que es importante. Y en Estados Unidos, a partir de septiembre, la vacuna va a ser obligatoria para los militares. Una decisión que llega tras ser consultada con los altos mandos del ejército y con los servicios médicos también del ejército. Y que hace efectiva una petición del presidente Joe Biden. Ahora mismo, el 75% de los militares estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y esta semana le hemos arrancado con récords en la factura de la luz. Este lunes llegábamos al máximo histórico y hoy, martes, el precio va a volver a superarse. El megavatio hora se va a pagar a 111,88 euros. Esto sucede en un momento muy significativo. A punto de comenzar la primera gran ola de calor de este verano que, según AEMET, de hecho, arranca hoy mismo, este martes. Durante los próximos días, las temperaturas van a llegar a los 44 grados en algunas zonas del país. Y por poner el aire acondicionado, vamos a pagar tres veces más que hace justo un año. En esta ocasión, las horas más caras serán de 8 a 10 de la noche, la más barata de 4 a 5 de la tarde. El portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios es Enrique García le ha puesto precio al aumento que vamos a experimentar en la tarde de COPE. De mantenerse estos disparatados precios hasta final de año supondrá un gasto adicional de 134 euros para la familia. Desde OCU pedimos medida inmediata, ya que la bajada del IVA y la congelación del impuesto de generación no han surtido efecto para frenar esta incesante subida del precio de la electricidad. Pues como ven, esas medidas no llegan porque día a día el precio de la factura de la luz sigue creciendo. Y un último apunte, la Guardia Civil continúa investigando el presunto asesinato de un hombre de 73 años en Barbate, en Cádiz, a manos de su mujer. El hombre tenía una gran minusvalía e iba en silla de ruedas. Presentaba heridas graves que han hecho imposible salvarle la vida tras ser operado de urgencia en el hospital Puerta del Mar. Tras acabar supuestamente con la vida de su marido, la mujer se ha suicidado. No existían denuncias previas de malos tratos. ¿Tienes más información en nuestra página web? En cope.es, ahí la vamos actualizando. Y ahora empezamos a poner las calles. Cope. Estar informado. Cope.es. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar ya a poner las calles, que es lo que toca a esta hora. Y lo hacemos como siempre con noticias bonitas y positivas. Hay veces que la timidez o la falta de autoestima puede impedir que dejemos aflorar el gran talento que guardamos. Eso es lo que le ha pasado a Delaney, una joven que trabaja como niñera, pero que en realidad esconde en su interior a toda una artista. La muchacha tiene una voz preciosa, pero esto es algo que hasta ahora sabían muy pocas personas porque ella no se atrevía a mostrar sus aptitudes musicales en público. Solo sus padres, sus amigos y la madre de la niña a la que cuida eran conscientes de lo bien que canta. Precisamente ha sido esta última la que ha querido ejercer de su hada madrina. Y hace unos días subía en redes sociales el vídeo de la joven cantando mientras que juega con la pequeña. ¡Gracias! 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 Impresionante la voz tan limpia y tan potente que tiene. Pienso que este sonido está grabado con un móvil a una distancia considerable y no necesita ningún tipo de arreglo. Le sobran los artificios. Uno tiende a creer que si tuviera un talento similar, si cantáramos todos así, pues haríamos lo que fuera por explotarlo. Yo por lo menos acudiría a discográficas, montaría un grupo o al menos, al menos lo poco, amenizaría las fiestas familiares y de amigos con la voz. Sin embargo, como te decía al principio, The Lightning mantenía completamente oculta esta capacidad vocal. Nunca la había explotado. De hecho, si no llega a ser por su jefa, aún no habría salido a la luz. Pero gracias al vídeo que se ha viralizado, la joven ha empezado a recibir ofertas de trabajo. Muchas veces lo único que necesitamos para poder cumplir nuestros sueños es que nos den un pequeño empujón. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7, en las Islas Canarias. Aquí comienza Poniendo las Calles. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE. Estar informado. Y mandamos ya un saludo en este martes, que es 10 de agosto del año 2021. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí voy a estar acompañándote hasta aproximadamente las 6 de la mañana, que es cuando empezarán ya nuestros compañeros de Rera en COPE. Hay muchas cosas que queremos contarte. Por ejemplo, en esta primera hora, hoy vamos a hablarte de bicicletas abandonadas que buscan nuevo dueño. No cabe duda de que este medio de transporte es una alternativa mucho más ecológica que el coche y además te ayuda a hacer deporte. Enseguida te vamos a hablar de ello, pero hay más. Alejandro Ochoa, buenos días. Buenos días, Beatriz. Cuéntanos de qué otros asuntos nos vamos a ocupar en este martes. Pues vamos a hablar de un nuevo tratamiento para frenar hemorragias que nos ha dejado de piedra. Se trata de una especie de pegamento inspirado en la táctica que tienen los percebes para adherirse a las rocas. Alucinante. Como una lapa. Bueno, Alejandro, antes de que vayas a coger las llamadas de los ponedores de calles, que sales en un momentito para que pueda entrar algún ponedor con nosotros, te pedimos que te quedes como siempre para que nos des la información del tiempo. ¿Qué previsión tenemos para hoy que, por lo que he escuchado a nuestro compañero José Ángel Cuadrado, la cosa se complica? Se viene. Hay que irse mentalizando que la primera ola de calor oficial de este verano se acerca. Para hoy martes, en la mayor parte de la península y en Baleares, el cielo estará prácticamente despejado. No se descartan intervalos nubosos en Galicia y en el Cantábrico, ni tampoco alguna lluvia débil en el área del Estrecho y en Melilla. Suben las temperaturas en todo el país, salvo en Galicia, el Cantábrico y Canarias. Las temperaturas en Córdoba van a llegar hoy hasta los 37 grados, 28 en Valencia, 27 en Bilbao, 27 grados también en Barcelona. Viento de componente norte en Galicia y Canarias y levante moderado en el Estrecho. Bueno, estoy escuchando de que se esperan hasta máximas de 44 grados en el interior y en el sur. ¿Qué vamos a hacer? Que los únicos que se liberan son en Galicia y Cornisa-Cartábrica. Yo, vamos a ver si nos relajamos o sacamos el abanico, porque otra cosa no nos queda. Qué barbaridad. Gracias, Alejandro. Todos en este programa tenemos claro que los verdaderos protagonistas son los ponedores de calle, sois vosotros. Y por eso tenemos un teléfono gratuito, es el 950-600-06, al que nos puedes llamar desde ya. Si entras en directo y nos cuentas lo que estás haciendo mientras que escuchas el programa, te puedes llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Ellos ya lo tienen. Buenos días, por favor. ¿Por dónde estás tú ahora mismo? Pues estoy a la altura de Montesa. ¿Montesa dónde está? Que no me suena. Montesa está a dirección de Valencia a Murcia, antes de llegar a Moisés. Vale, vale, vale. O sea que estás de bajada, digamos, ¿no? Sí, voy ya de vuelta para allá. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Que te has hecho muchos kilómetros ya hoy? No, no. Bueno, la ruta que yo tengo no es larga. Es Murcia-Valencia-Valencia-Valencia. O sea que es una ruta cortica. La hago en la noche, pero con alegría escuchando la copia. Buenos días. Buenos días, pulpos. ¿A qué te dedicas, Luis? Soy bombero de aeropuerto. Pertenecemos a ENA. Somos los que damos servicio y tranquilidad a todos los viajeros en avión. ¿Estás en un aeropuerto ahora mismo? Voy de camino... Soy natural, Larga Macía de Alba, pero vivo en un pueblecito llamado Burujón de Toledo. Con mi familia, con mi mujer, mi hija Claudia y ahora otro que viene en camino. ¡Qué bueno! Y salgo pues a las 3 de la madrugada más o menos para Zaragoza y 400 kilómetros tengo de camino. ¿Por dónde andas ahora? En Burdeo, con un camión. Yo lo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho. ¿Y qué transportas, Roque? Paquetería, varía. ¿Alguna vez has abierto así un paquetillo para decir a ver qué hay aquí dentro? Venga, no hay problema. Dime la verdad. No, no, en serio, no puedo. Además está precintado el... Bueno, pero eso luego lo precintas tú. Tú tienes una cinta dentro del camión igual y ya está, y lo cierras. No, no, no. Es un precinto que va numerado. Eso no se puede romper. Eso va cerrado y... ¿Y no puedes ponerle tú los números con un rotulador? No se puede, ¿no? No, no, no. ¿Qué va, qué va? Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien. Ángel, ¿qué ruta sueles hacer tú normalmente? Pues yo normalmente hago la ruta de Madrid, Málaga, Marbella y Alcetiras. ¿Paras en Estepona también, claro? Claro, claro, en Estepona cuando subo para Madrid. Entonces alguna vez me has tenido que llevar, Ángel, porque yo cogí ese autobús Madrid-Estepona, ¿eh? Pues oye, si te veo, entonces sí, sí que te recordaría. Qué bien. Y gracias por tu programa, porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana. Ellos ya tienen el diploma oficial de Ponedor de Calles. Si tú quieres el tuyo, pues te repito, el número 900 50 60 06. Llámanos, entra en directo y si lo consigues te vas a llevar el diploma. Ahora sí, si me escuchas hasta ahora, son las 4 y 12 de la mañana. Es porque eres un Ponedor de Calles y juntos nos vamos a ir a por el martes. Son Ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia haciendo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Escuchas poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. COPE. Estar informado. Y hay que hoy nos vamos a poner golosos. Estamos preguntando en Facebook por tu postre favorito. Nos hemos enterado de que este lunes, el día 9 de agosto, se celebra el Día del Arroz con Leche. ¿Puede haber algo más rico en esta vida? Bueno, pues sí, para algunos sí. Tenemos el flan, las matillas, hay un montón de postres. Cuéntanoslo en Facebook y enseguida te leemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandro, ¿vienes dispuesto a que pasemos hoy hambre? Al menos a que se nos haga la boca agua. Sí, total, total. Chispas. Madre mía. Oye, ya estamos como el pulpo. Sí, sí, sí. Hay veces que coincidimos, decimos hasta las frases, las terminamos igual las frases. Pues sí, sí, es que hoy nos ha dado... Como para nosotros en la boca agua uno leyendo lo que estamos leyendo. Yo llevo dos días. Madre mía. Llevo dos días. Ayer fue el primero. Bueno, hoy después del regreso de vacaciones en el programa ya estoy hablando de comida. Sí. Es una cosa que tenemos aquí con el tema de las comidas, los platos regionales, los postres típicos y demás, que no podemos con ella. Hoy estamos preguntando por los postres de tu vida, cuál es el postre favorito de siempre. Porque leyendo un artículo hemos visto que hay hasta día del arroz con leche. Eso es. Se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Se merecía tener una jornada propia. Sí. Pues fue ayer, el lunes 9 de agosto, y hemos dicho, vamos a preguntarles a los ponedores cuál es su postre favorito. Merce dice que a ella además le encanta hacer repostería y que comerla es lo más, que el helado de arroz con leche está buenísimo. Anda, qué bueno. El helado, ¿eh? Dice, lo hacen aquí en una heladería el asturiano. El Luarca. Qué rico. Y aquí mi tarta de sidra, que me sale buenísima. Qué pinta. La está moliendo bueno. Qué pinta. Tiene pintaza. Buenísima. Sí, Conchi Blázquez nos saluda desde Gijón y nos cuenta que su postre favorito hay varios. Dice que el arroz con leche, la tarta de la abuela y que dice que es una que está loca por el chocolate. Dice a muerte por el chocolate. Todo lo que lleve chocolate. Todo lo que lleve chocolate se lo come. Peter Parla nos da los buenos días. Nos dice que espera que lo hayamos pasado bien en nuestras vacaciones. Sí, muy bien. Perfecto. Y que, pues por orden, dice las natillas, el flan con nata y los helados. Unas buenas natillas, unas natillas hechas ricas. A ti te gusta con la galletica y la... Sí, y la canela. Y la canela. Yo también, el completo. Y si puede llevar dos o tres, mejor. La galleta María, que se deshace cuando ya empiezas, que este viene empapadita. Ay, qué rico. Qué rica está con las natillas. Qué rico. Bueno, lo que te digo. Pero a ti te gusta la natilla que es cuajada o que es líquida, porque, ojo, ¿eh? Yo no puedo estar muy cuajada. No. Tiene que estar... Un poquito líquida, sí. Tiene que estar muy cuajada, pero tampoco coajada. Eso es, eso es. A mí también me gustan así. Mira, Finny Rosa nos da los buenos días también y dice que su postre favorito es la fruta. Ah, bueno, también. Ahora dice que la sandía y en invierno las naranjas. Qué rico, qué rico. La naranja. La sandía también, cuidado. La verano, fresquita. Sí, la sandía es que yo el problema que tengo es que no siempre la compro buena. No debo tener buen ojo, Alejandro. Ya. Porque hay veces que no está del todo rica y me molesta cuando ya abres la sandía y dices, esta no ha salido buena del todo. Es complicado. Pero es verdad que comer sandía en verano es una pasada. Es complicado. Habría que hacer una de estas de noticias curiosas de cómo saber diferenciar una buena sandía y un buen melón. Sí, eso es muy importante. Porque yo muchas veces llego ahí al súper y digo, vale, ¿y qué? Estaba de calarlo que le abrían un poquito, pero no sé yo si eso funciona del todo. Bueno, mira, Fuentesana Butrón dice que a ella le gustan el flan también y los helados, sobre todo en verano, ahora que hace mucho calor. Hombre, claro, ahora los heladitos y además los hay de todo. Hace poco me tomé yo uno de ron con pasas. Anda, de ron con pasas. Sí, me encanta, es de mis favoritos. Como estoy siempre a dieta, no tomo helado, pero me tomé este de ron con pasas que está buenísimo. Bueno, dejamos hablar de postres a las 4 y 18 de la mañana. En un ratito seguimos leyendo más mensajes de los ponedores porque estamos en directo, así que me puedes ir dejando mensajes en Facebook y en nada. En un momentito nos ponemos con ello y puede que suene tu nombre en antena. Pero ahora vamos a hablar de bicicletas porque yo quiero hacer una pregunta a los ponedores. ¿Os imagináis una gran ciudad en la que no se usarán los coches? En ningún caso. No sé si vuestra imaginación puede llegar a haber, por ejemplo, un Madrid sin vehículos. Lamentablemente durante la pandemia algunos lo vimos y no fue muy agradable. Pero sin vehículos, pero con gente en la calle, gente disfrutando de las avenidas, de las plazas, sin ese ruido que genera el tráfico. Bueno, yo sé que es algo complicado, pero quién sabe, puede ser que algún día pues esa fotografía que ahora mismo lo vemos como algo imposible se convierta en una realidad. En muchas ciudades de los Países Bajos lo normal es circular en bicicleta para poder ayudar así a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Es una práctica tan extendida que es habitual ver las bicicletas viejas abandonadas por la calle. Esto se traduce en cientos de bicis en muy buen estado esperando un nuevo dueño. Mientras esto ocurre en Holanda, tras la pandemia, miles de españoles no han podido comprar una bicicleta por falta de existencias. En el último año se han vendido más de un millón y medio de bicis en nuestro país y esto supone un incremento del 24%. De este modo la oferta no ha podido equipararse a la demanda. Sin embargo, esta situación se ha convertido en toda una oportunidad para David y para Ana. Ellos han estado hablando en el programa de la tarde de COPE de su proyecto Quiere una Bici. Es una iniciativa que pusimos en marcha porque los dos somos unos apasionados de la movilidad en bicicleta y consiste básicamente en que como en Países Bajos, que es donde vivo yo, sobran bicicletas y en España faltaban el año pasado bicicletas acequiles para todo tipo de bolsillos, decidimos mandar para allá bicicletas de las abandonadas en la ciudad de Ámsterdam. Claro, una de las dudas que nos pueden surgir es si en verdad se puede, es decir, si es legal coger las bicicletas abandonadas. Lo primero que Ana y yo no tenemos cada uno nuestro trabajo. Yo soy profesor de filosofía. Ana hace tours en bici por Ámsterdam. Entonces todo esto fue un mundo nuevo. Ana vio viendo por la calle que los ayuntamientos cogían bicis, ponían pegatinas en algunas bicis y luego las retiraban. Entonces a investigar, a investigar, y vio que esas bicis luego, bueno, se descuastaban a grandes talleres en Holanda y ahí es donde estuvimos nosotros, ¿no? Y nos dimos en esta aventura, ¿no? De intentar traerlas a un buen precio. Llegados a este punto, lo que tuvieron que hacer es sobrepasar los trámites burocráticos que como os podréis imaginar se traduce pues en levantar el teléfono y hablar con unos y con otros. Pues como siempre preguntando y haciendo llamadas, así que nos pusimos a preguntar a amigos y a compañeros, oye, ¿algún camión para llevarlas? Y al final contactamos con una empresa. El taller, por supuesto, claro, para que hicieran un precio asequible teníamos que comprarles al menos 100 bicicletas. Empezamos en montar una web para intentar llegar a 100 personas que estuvieran interesados en tener una bicicleta holandesa asequible. Y así empezó todo. Al principio, evidentemente, no nos conocía nadie, empezó con el boca a boca, luego salimos en algunos medios locales y así de repente conseguimos a 135 personas en el primer envío en octubre. Como explica Ana, ellos no cogen las bicicletas de la calle porque quieren. Son los propios talleres quienes compran las bicis para arreglarlas y después venderlas. Los ayuntamientos del país, no solamente de Amsterdam sino varios, lo que hacer de las calles porque el espacio público en este país con calles tan estrechitas es un verpreciado. Entonces, bicicleta que está ahí aparcada durante tres meses se la tienen que llevar. Entonces, se mantiene en el depósito de los ayuntamientos. Si no van a reclamarla, entonces lo que hacen es lotes de bicicletas y las venden a talleres. Los talleres compran esas bicicletas que no saben en qué estado están y van como cogiendo las que podrían ser todavía salvadas. Entonces, nosotros tenemos el contacto de uno de esos talleres que lo que hace es arreglarla y ponerla perfecta. La verdad es que nos llevamos muy buena sorpresa porque las bicicletas están en casi perfecto estado. Una de las partes más complicadas cuando comienzas un proyecto es conseguir clientes. En ese sentido, David asegura que han tenido suerte y que en su caso han sabido transmitir la suficiente confianza a los que estaban interesados en conseguir una bicicleta holandesa. Esta fue la aventura, ¿no? El proyecto es un proyecto de confianza porque nosotros lo que empezamos a mover por nuestra red de amigos, de WhatsApp, grupos de WhatsApp, de dónde es el proyecto, quiero una bici. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir a la gente que quiera la bici, que haga una reserva con 30 euros. Si llegamos a las 100 personas que han reservado, les decimos que hagan el pago completo de la bici y ya la accedemos a ellas, a las 100 bicis. Si no llegamos a las 100 bicis, pues devolvemos los 30 euros. Entonces, es un proyecto de confianza porque, claro, muchísima gente no nos conozca los 30 euros. Como ves, puedes conseguir una buena bici y además por un precio bastante razonable. Pues mira, las bicis salen muy económicas, ¿no? Porque yo cuando estuve en Holanda, que yo fui a ver a Ana justo antes del confinamiento y me quise traer una. Así es que esto nace un poquito también de nuestra pasión por la bici, ¿no? Me quise traer una bici que allí más o menos están cerca de 200 euros. Se la vende en segunda mano. Lo que pasa es que te la tienes que traer, claro. Entonces, es mucho gasto. Hemos conseguido traer por 165 euros la bici y el transporte de Holanda a España y luego, dependiendo del grupo de gente, por ahora, por ejemplo, van a venir a Burgos y a Valladolid. Y desde aquí vamos a distribuir a otras ciudades, a Palencia, a Logroño, a Madrid. Entonces, el transporte que hay dentro de España también tiene un costo entre 15 y 25 euros. En esta, en esta, en este camión, ¿no? Pero más o menos sale por esos 165, más luego un pequeño gasto de envío local. Claro, las ciudades españolas donde están enviando más bicicletas son, por ejemplo, Valladolid, Burgos, también Pamplona. Sobre todo porque dicen que son las localidades más planas y también donde más están apostando por carriles bici para los usuarios. Una iniciativa, la verdad, muy bonita que puede ayudar precisamente a imaginarnos las grandes ciudades sin coches, o al menos no tantos como los que se ven actualmente, y sobre todo oler y respirar. Hasta que esto suceda, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4 y 24 de la mañana. Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de asombro, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere tu amor. Guardo un recoveco en el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin malvones, un saguán sin salones, tu amistad quinto ser. Pido que me olvide tu olvido, pero ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentirás y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Otra vez volver a hacernos daño. Otra vez estoy en el fondo del dolor. Y otra vez tú y yo por el bien de los dos. Estamos endulzando la mañana hablando con los ponedores de calles en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, también nos encuentras en Instagram. Y estamos hablando de los postres favoritos. Jerónimo Sánchez habla del queso fresco con carne de membrillo. Que esto, pues te imagínate cómo está de bueno. Mira, Elsa Ester dice el helado de flan con canela. El helado de flan con canela. Mira, el helado de arroz con leche yo se había escuchado ya hablar de él. Pero el de flan no. El de flan, cuidado, eh. Mira, Manuel dice que los postres favoritos son la cuajada, el tiramisú y el arroz con leche. Aunque realmente dice que le gustan todos. Y dice que, claro, que así le llaman goloso. Pero esos son sus favoritos. Claro, claro, esos son sus favoritos. María Fernández dice que el flan casero de café. Y Ana Matilla dice que la fruta del tiempo es lo que más le gusta. Mira, el flan lo hacen ya de café. Pero a ti, ¿cuál es el que más te gusta? ¿De huevo o de vainilla? El de... Es que no lo sé. Yo el de huevo. No lo sé. Con caramelo. Ay, qué rico. Y con nata montada. Alejandro, que a ver qué vamos a hacer. A ver. ¿Qué vamos a hacer hoy de comer, digo? Porque nos estamos muriendo de hambre en el programa. Tienes que ir con las noticias, ¿eh? Que pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Mira, te voy a contar lo que te decía en el avance, que unos investigadores estadounidenses han desarrollado una pasta de sellado rápido, un pegamento, que puede detener las hemorragias de los órganos independientemente de la coagulación. Lo curioso de este avance es que los científicos se han inspirado en la táctica y en la sustancia pegajosa de los percebes para adherirse a las rocas, a los barcos o a otros animales marinos. Has flipado, ¿eh? He flipado bastante con lo que me gustan a mí los percebes. Cuidado, ¿eh? Qué ricos. Cuidado, fíjate, te puede quitar el hambre y además ayudar a cerrarte cositas. A sellar, a sellar. Exacto. Bueno, pues con esta nueva sustancia se puede detener las hemorragias en tan solo 15 segundos. Qué bueno. Pudiendo adherirse a los tejidos incluso cuando están cubiertas de sangre. Pues qué increíble. Impresionante. Hombre, es que esto para parar una hemorragia puede evitar que alguien muera desangrado. Claro, y encima en poco tiempo. ¿Cómo lo han conseguido? Pues como os contaba, los investigadores intentaron imitar el pegamento del percebe adaptando el adhesivo que había desarrollado previamente. Congelaron las láminas de este material, lo molieron en micropartículas y luego suspendieron esas partículas en aceite de silicona. Cuando la pasta resultante se aplica a una superficie húmeda como un tejido cubierto de sangre, el aceite repele la sangre y otras sustancias que puedan estar presentes. Y esto permite que las micropartículas adhesivas se encuentren y formen un sello hermético sobre la herida. Ojo, ¿eh? Madre mía, cómo nos has dejado. Ojito. Madre mía, cómo nos has dejado. Bueno, si te parece, Bea, hoy quiero escuchar la canción porque me gusta bastante, dale Fer. Mira, hoy quiero hablar de Rihanna, escuchamos Ben Down, y ojo porque la revista Forbes ha publicado La fortuna de la cantante de Barbados. Vamos, si seguimos el ranking de mujeres más ricas del mundo en el entretenimiento, según Forbes, Rihanna es la cantante más rica del mundo. Dos mil millones de dólares tiene Rihanna. Y todo gracias a su empresa de belleza y cosmética. Así es, había hecho muchísimo dinero Rihanna con la música, pero es cierto que toda la labor que ha hecho luego con el tema de la empresa esta de belleza y cosmética, y la está ayudando, tiene también una fundación muy buena para ayudar a niños desfavorecidos por prácticamente todo el mundo, entre otros lugares barbados, su país. Escuchamos a Rihanna. 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 laboral en cualquier circunstancia. Gracias por elegir COPE para pasar las dos horas más duras de la radio en directo. Mira, precisamente de radio te quiero yo hablar en este momento porque la radio yo creo que es el medio de comunicación que mejor ha aguantado el embate de las nuevas tecnologías, pero aún así no está del todo a salvo. Como plataforma es verdad que ha sabido adaptar las redes y demás portales de mensajería para que le sirvan como herramienta en su funcionamiento, pero es verdad que nuestra sociedad nos obliga a estar reinventándonos de forma constante. Y alguien que conoce muy bien el medio y que además no para de estudiarlo es Gorka Zumeta, periodista, consultor, formador de comunicación, con un currículo que impresiona y lo que más nos interesa es, bueno, que tiene un amor desmedido por la radio, un amor por la radio que es absolutamente esencial. Acaba de publicar el libro La Radio, el acompañante silenciado, y hoy nos va a ayudar a poner las calles. Gorka Zumeta, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Estas horas son indecentes, por Dios, ¿cómo puedes invitar así a los amigos? Los que son amigos de verdad no les preocupa madrugar, sobre todo cuando tiene cosas tan importantes y tan interesantes que contar como tú. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, eso es lo primero, ¿eh? Llevas mucho tiempo siendo parte de la radio de una forma u otra, Gorka. ¿Has tenido que madrugar mucho en tu vida por este medio de comunicación? Pues yo he hecho todos los turnos, he hecho todos los turnos. He hecho el turno de madrugada, que es levantarte a las cuatro de la mañana para estar tempranito en la radio, y también he hecho el turno de toda la noche, o sea, entrar a las diez de la noche y salir a las nueve de la mañana. Con lo cual sé perfectamente lo que es esto y lo he sufrido. Es cierto que dicen que madrugar mucho envejece, si lo mantienes durante mucho tiempo, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Un señor que se llama Iñaki Gabilondo tiene un aspecto saludable como él, como pocos. Entonces digo, esto debe estar equivocado, porque por lo menos por Iñaki no pasa. Igual hay la excepción. Esa impresión también me la llevé yo cuando celebrando un día mundial de la radio, Carlos Herrera convoca a Luis del Olmo, a José María García y a Iñaki Gabilondo, se juntan en el estudio principal de COPE. Sí, menuda foto. Es que la imagen de Iñaki Gabilondo, digamos que es el que tiene un aspecto como mucho más rejuvenecido, sin operarse, que ninguno de ellos. Sí, 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 es impresionante. Esa foto es absolutamente histórica, está más reproducida a gran tamaño en la Fundación COPE, al acceso de la Fundación, y te impresiona además cuando llegas y casi saludas en persona a esos divos de la radio. Pero es cierto, están todos frescos como lechugas. Entonces dices, bueno, pues esto de madrugar no debe ser tan malo, ¿no? Vamos. Es verdad, es verdad. Gorta, tú has estudiado muy bien este programa de radio, en el sentido de que, bueno, te has hecho eco de la gran cantidad de audiencia que tiene y la comunidad tan fiel que hemos creado de los ponedores de calles, pero aunque la gente que nos está escuchando ahora mismo no se lo crea, la radio quizá no está pasando por un buen momento. ¿Sabes qué ocurre? Que la radio, como todo, es un reflejo de la vida. Entonces, lo que ocurre es que todos envejecemos y la radio también está envejeciendo. ¿De qué forma? ¿Tecnológicamente? No, porque tecnológicamente se avanza y se avanza además a un ritmo casi vertiginoso, a veces inabordable, de alguna manera. Lo que envejece son los oyentes y los profesionales de la radio, con lo cual está produciéndose un hecho que va en consonancia con la vida. El problema de la radio no es solamente el problema de la radio, es el problema de la sociedad española, de España en general. Y es que nacen menos niños de los que mueren, de las personas que mueren. Es decir, el crecimiento vegetativo ahora mismo es negativo en España. Es decir, mueren más gente de la que nace. Por tanto, no se renueva generacionalmente. Si a eso le sumamos la radio, que no ha conseguido atraer a los más jóvenes, que los más jóvenes incluso la miran con desprecio, como si fuera algo superado, propio de sus padres, y no le prestan atención. Tal vez también porque la radio no les presta atención a ellos. Es decir, esto no solamente no va en un sentido. Probablemente vaya en ambos sentidos. Entonces, si se junta todo eso, formamos la tormenta perfecta. ¿Y qué le ocurre a la radio? La radio le ocurre que ahora mismo tiene una salud bastante buena. Incluso podríamos hablar de ese dicho de una mala salud de hierro, que la hace superar todos los problemas y que tiene, oye, cuidado, 24 millones de oyentes todos los días escuchando de lunes a viernes la radio en España, mayores de 14 años. Que no es ninguna broma. La mitad de la población de España. Entonces nos encontramos con que la potencia de la radio ahora mismo es importante. Pero ¿qué ocurrirá mañana? Y ese es un poco el objetivo que he intentado en uno de los capítulos trazar. Y es hacer una proyección, tomando como base las 20 últimas oleadas del EGM y hacer una proyección matemática en torno a 2030 y 2040. ¿Qué target o qué perfil de oyente nos vamos a encontrar? Y el oyente estará muy envejecido. Para que tus oyentes, si termino, se hagan una idea, la sociedad española del año 2030, y no digamos nada del 2040, será una sociedad de jubilados. Y los oyentes mayoritarios de la radio serán también jubilados. Si no se produce un cambio. Es decir, esto no es irreversible. Se puede cambiar si hay voluntad de ello. ¿Tú crees que la radio musical en España tiene la responsabilidad de educar, entre comillas, la escucha de radio e ir preparando a la gente de, bueno, si estás ahora en la musical, a medida que te vayas haciendo mayor, que vayas siendo adolescente, el paso normal, el paso lógico es pasarte a la radio generalista, la que te va a informar, la que te va a entretener, la que te va a contar un montón de historias y te va a demostrar que la vida está conectada a la radio. Tú sabes mucho de eso, Carlos, y tú también naciste en los 40 principales, yo nací en los 40 principales, y muchos de nuestros oyentes efectivamente nacieron de esa forma. Y luego dieron el paso a través de ese puente a la radio hablada. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese puente se ha roto. Ese puente de la radio musical a la radio hablada se ha roto porque han surgido numerosas plataformas que todos conocemos y tenemos en la cabeza, que han competido vigorosamente con la radio tradicional, la radio en línea, ofreciendo una posibilidad de escuchar música de otra manera, totalmente diferente, pero a la carta, bajo demanda, cuando ellos quieren y donde quieren ellos. Con lo cual, ¿qué está pasando? Se está perdiendo el hábito de escucha de radio. Y la radio es un hábito, es decir, lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no lo vas a conseguir, creo yo, ni con 30, ni con 40, ni con 50 años. Será mucho más difícil. El hábito se va haciendo en las épocas tempranas de la vida. Cuando eso tienes 15, 16, 20, 25 años, que es efectivamente cuando nosotros empezábamos a escuchar la radio musical y nos embelesaba y nos ensimismaba. Y a partir de entonces, luego dábamos el paso a la radio hablada, Carlos. Y eso es lo que se ha roto, desgraciadamente. Aunque hay otros puentes, cuidado, hay un deporte, el deporte como tema, como contenido, me parece que es fundamental. Y es muy intergeneracional. Si comparamos la radio con las redes sociales, Gorka, ¿tú crees que le puede acabar comiendo terreno a las redes a la radio? Hombre, fíjate, hablamos ahora mismo en un contexto en el que ha surgido el fenómeno de Ibai Llanos, ha surgido el fenómeno de Clubhouse, ha surgido el fenómeno, pues hasta ahora desconocidos, pero de muy reciente incorporación, que están modificando de nuevo el status quo de la radio tradicional y del audio en general. Entonces, ahora mismo no te sabría decir algo, una respuesta firme y contundente, porque es que, es decir, está en constante y permanente evolución. Las redes sociales cada vez están incorporando más audio, si te das cuenta. Hasta LinkedIn está incorporando una parte de audio. Y Twitter estaba también negociando la introducción, en algunos países lo ha hecho, de notas de audio. Es decir, la evolución es permanente. Y lo que está clarísimo es que el mundo del futuro pasa por el audio. Y la relación del hombre con las máquinas se va a producir a través del audio, a través de la voz humana. Se acabó eso de clicar con el dedo. No, no, no. Es que vamos a hablar con la máquina. Los altavoces inteligentes, los smart speakers, ya adelantan parte de esta nueva fase o nueva época, como quieras llamarla, de relación del hombre con las máquinas. Que ahí hay alguna parte bastante inquietante, ¿no? O sea, que si quieres luego hablamos de ella, ¿no? Pero claro, ¿hacia dónde puede llegar a evolucionar la radio? Gracias, gracias entre comillas, a ese futuro en los ordenadores, en la síntesis de voz, en la inteligencia artificial, yo tengo particularmente serías dudas, ¿eh? A mí me emociona, Gorka, tienes toda la razón lo que acabas de decir, ¿eh? A mí me emociona mucho que las grandes aplicaciones que hace unos años, pues, eran las número uno en descarga, tanto en Android como para Apple, estaban por encima incluso de las descargas de la aplicación del WhatsApp para los teléfonos móviles, que era Tanein, esta aplicación para escuchar la radio. A mí eso me emocionaba. Pero también tengo que reconocerte, Gorka, que me ha emocionado ver que ahora eso también es una aplicación para descargártela en el ordenador que tienes en casa, en el escritorio, para poder seguir escuchando la radio. Quizá a la radio también le tenemos que poner un poco las cosas fáciles para que sea escuchada en cualquier ámbito. Por supuesto, por supuesto. Me decía un directivo de la radio, de la industria radiofónica española, me decía, es que si se convocara un concurso de radio Galena, tendríamos que concurrir, porque es que nuestro negocio es ese. ¿Entiendes? Entonces, cualquier faceta, canal, chisme, gadget que sea capaz de transmitir audio, tiene que utilizarlo y subirse a secarlo la industria radiofónica. Por supuesto. Y todo lo que sea, ponérselo fácil al usuario, por supuesto que sí. Y ahí tendríamos que colocar también la posibilidad de que la radio en el futuro se traslade a otro ámbito que se llama podcast. Y realmente el directo, salvo en aquellos acontecimientos o contenidos en los que es imprescindible. Léase, vamos, acontecimientos deportivos, por ejemplo, en los que tiene que haber un directo para que sepas cómo va el resultado del partido. No te lo vas a escuchar después en diferido y encima si te hacen spoiler, pues imagínate tú lo interés, ¿no? Imagínate, menos negocio, claro. Pero entonces, claro, la radio se puede reservar efectivamente para ese directo, ese directo, y sin embargo el podcast puede ocupar ese otro espacio en el que sí que está calando entre las nuevas generaciones, afortunadamente. Es decir, muchos tenemos muchas esperanzas puestas en el podcast justamente. Y tú mismo, date cuenta de la gente que te escucha en podcast, Carlos. Sí, sí. Los datos que nos da nuestro departamento de marketing y de redes sociales de Copen, los datos que nos da sobre la descarga de este programa de radio son espectaculares. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar que este es un programa que suena como suena, que es como es, porque está dirigido a un horario, a un formato, a un target. Yo sé qué tipo de persona me está escuchando, con lo cual yo adecúo el contenido de ese programa de radio a esa persona. En el momento en el que me muevan de horario a través de un podcast y alguien se lo escucha a las 3 de la tarde, quizá no pueda entender un poco la esencia que tiene este programa de radio. No, no, porque quien te escucha ya te conoce a través del podcast. Y es muy probable que sea un oyente habitual del directo que no ha podido escucharte y recurra al podcast, porque tiene esa posibilidad. Yo siempre digo decir, fíjate, la comparación entre el podcast y la radio. Esto es como, el podcast sería como una grabación magnífica de la Doge Gramophone y sin embargo, claro, el directo sería asistir a un concierto en directo, donde está la emoción, donde está otro tipo de sensibilidad, ¿no? Por lo que estás escuchando en ese momento, ¿no? Es verdad. Es como un servicio de documentación, pero a lo bestia. Claro, y con calidad. Es decir, con calidad, porque también habría que hacer la división entre lo que es un podcast de radio y lo que es un podcast nativo, nacido específicamente para ser distribuido a través de plataformas ad hoc, ¿no? Fíjate, Gorka, tengo en la mano tu libro, la radio, el acompañante silenciado. Esto es la historia de la radio en España con unos datos que son absolutamente increíbles. Es un libro que está dirigido a todo aquel que ame la radio independientemente de la emisora que escuche, porque el perfil de la gente a la que, bueno, a la que has llegado, los datos que, bueno, que soportan el peso de este libro, que es alucinante, está dirigido para todo aquel que necesite la radio para poder vivir, que afortunadamente son muchos, ¿no? Gorka, ¿qué significa plasmar tanta información en este libro para que la gente lo disfrute? O sea, ¿qué pretendes con este libro? Bueno, a ver, estamos a dos días, Carlos, del Día Mundial de la Radio. Y la radio es de todos. La radio es una familia. No entiende de marcas ni de… incluso, vamos a decir, se adapta más a nombres, a comunicadores, ¿no? El caso lo tenéis en esa casa, que es el mejor comunicador que hay ahora mismo en la radio en España, que te voy a decir, tú puedes adivinar el nombre perfectamente. Carlos Serena, por supuesto. Claro, pero Carlos ha estado en todas partes. Carlos ha estado en Radio Nacional, ha estado en la Sera, ha estado en Onda Cero y ahora mismo está en Cope, donde también estuvo antes, en otra época. Es decir, ¿qué hace? ¿Quién es el oyente, me preguntas tú, de Carlos Herrera? Pues el que no ha sido toda su vida, muy probablemente. ¿Y es un oyente envejecido? Pues también te diré que sí. Es un oyente envejecido porque tiene la edad próxima incluso a la del propio Carlos. Con lo cual, los oyentes suelen ser generalmente contemporáneos, incluso coetáneos, de quien le habla por la radio. Porque tiene que haber una especie de conexión en el universo biográfico que cada uno de ellos maneja. Y cuando hace las referencias a ese universo, Carlos, los oyentes automáticamente comparten ese universo con él. Y por tanto se produce esa empatía, se produce esa identificación con el comunicador. Yo suelo decir que el Día Mundial de la Radio debería llamarse el Día Mundial de los Ollentes de Radio. Porque son, en definitiva, la última razón de existir de la radio. No tengo ninguna duda. Es que claro, es que escuchas y estás escuchando una cátedra y está muy bien que... No, no, no. Por favor, no. No, de verdad. Vamos a ver, tienes la emoción, Gorka, que te voy a contar yo a ti de lo que haces y de lo que nos transmites a través de... A pesar de la hora. A pesar de la hora y sobre todo de lo que significa la radio para ti. Es que si nos ponemos a preguntar a cada uno de los ponedores que nos está escuchando ahora por qué está escuchando la radio, yo te aseguro que la mayor parte es porque necesitan estar acompañados. Y yo creo que eso el podcast no lo termina de ofrecer. Gorka, yo creo que la gente necesita saber la hora, el minuto, el momento exacto que se está viviendo para sentir que realmente está cerca de la radio. Totalmente de acuerdo. Por eso vuelvo un poco a lo de la Doge Gramophone. O sea, tú el disco te lo puedes escuchar cuando tú quieras y disfrutas con él. Y te pones en un equipo ese disco, te lo pones o esa grabación, te la pones en un buen equipo y disfrutas. Pero sin embargo, cuando te acercas a cualquier recinto o teatro y lo ves en directo, lo vives en directo y ves a los músicos, ves cómo interpretan, ves al director que pone la pasión que pone. Claro, la percepción es completamente diferente. En la radio pasa lo mismo. El podcast está para una cosa y la radio en directo está para otra. Pero lo que yo trato de trasladarte es que esa otra parte de la radio en directo tiene que formar parte de un hábito. Porque si no hay un hábito por detrás y tú obligas a alguien a escuchar la radio, entonces para él la radio se convierte en ruido. Porque es una obligación. Y ahí es cuando nos encontramos con un verdadero problema. Ahora mismo los jóvenes justamente son oyentes cautivos cuando van en el coche con sus padres y escuchan la radio que ponen sus padres en el coche. Pero no les llega, no les atrapa, no consigue llevarles a su lado. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con tiempo de juego. Tiempo de juego tiene una de las audiencias justamente más jóvenes frente a lo que es la generalidad de la audiencia de la COPE. Y me refiero al resto de radios habladas. Cuidado que la edad media de la radio hablada en España está en torno a los 52-53 años. O sea, edad media. Cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese puente, yo lo que te decía, el puente de acercamiento de los jóvenes a la radio se produce a través del deporte, que es muy intergeneracional. Y de otro elemento que también entiendo que lo es, que es el humor. Y entonces nos encontramos con que esos jóvenes que se enganchan a tiempo de juego y asisten a las 4, 5, 6 horas de programa y disfrutan con Paco, con Pepe, con Manolo, como no puede ser de otra forma, se desenganchan después. Se marchan después, Carlos. Hay que hacer algo por realmente atraerles de nuevo. Y esos son contenidos. Esos son contenidos. Contenidos y comunicadores. Está claro. Fíjate, estamos hablando de cadenas de radio. En esta casa, en la cadena COPE, yo creo que aquí podemos presumir de tener tres emisoras musicales que van directamente a un determinado tipo de oyentes y que además están triunfando. Una de ellas es Rock FM, que está claro cuál es su target. Otro es Cadena 100, donde yo he pasado 20 años de mi vida, para los que hemos crecido además con esa radio fórmula, y Megastar para los más jóvenes. Claro, esto, Gorka, no quita que la competencia con otras plataformas sea muy dura, y eso hay que reconocerlo. Pero te pregunto, Gorka, ¿tú cuál crees que es el mayor peligro para la radio musical? ¿Qué piensas que no debe perder de su esencia en esta competencia que hay? Yo creo que la radio musical debe diferenciarse claramente de la radio de plataforma. Y se diferencia a través de la propia esencia de la radio, que es la prescripción. El tener un locutor que te diga no que hay 8000 canciones, novedad, sino que qué canciones tienes que escuchar, porque merece la pena, conociendo el target de esa emisora, qué canciones son las que tienes que escuchar, y por qué, y quién está detrás de esas canciones. Y que muestre la emoción de un locutor de toda la vida de la radio, de esos que te enganchan, que juegan con los indicativos, que hacen radio artística, arte, con la radio, y que esperan a la intro, eso lo sabes tú perfectamente, la intro de la canción, cuando empiezan a cantar los cantantes, te noto que te sonríes, efectivamente, para sonreírlo. Y ahí, bueno, pues había gente, en el libro lo cuento, como hay profesionales que se han dedicado horas y horas y horas a escuchar los discos, las intros de los discos, para cuadrar perfectamente su palabra. Sí, sí, efectivamente. Fíjate, yo ahora que estoy digitalizando cintas y cosas de radio que grababa yo por los 80 y en los 90, he descubierto pequeños ensayos, precisamente haciendo eso, intentando cuadrar discos, y madre mía, empezaba por poner la música más alta que mi propia voz, con lo cual el desastre estaba asegurado. Bueno, pues eso es la esencia, Carlos, eso es la esencia de la radio musical. El DJ que es tu confesor particular, que quieres estar con él, que quieres compartir las horas con él, que te ponga la música, no una música que surge por generación espontánea y que compite con la misma plataforma, aunque tenga un estilo diferente y tenga el efecto sorpresa de la radio, que no olvidemos, también es importante. Pero, insisto, si no hay verdadero hábito, creado hábito de escucha de la radio, difícilmente se va a poder captar a las nuevas generaciones. También te diré que de todas las radios musicales y de todos los targets de edad de las radios musicales en España, el que más joven lo tiene es Megastar FM. Claro, solamente le queda crecer y crecer y crecer, y aparte que está perfectamente orientado al público más joven. Gorka, hablemos de comunicadores. Me preocupa mucho el tema de... a veces se decía que la radio, bueno, no tenía que ser de los comunicadores, tenía que ser de los contenidos, tenía que ser un poco de la línea que tenía que defender y demás. Para ti, ¿cuál es el peso de un comunicador en la radio? Vital, vital por lo que te decía antes, que el comunicador tiene que ser justamente la persona que conecte con el oyente. Y esa conexión solamente se produce desde una misma percepción de la vida, no digo ideológica, cuidado, coincidencia ideológica que también ayuda, pero no digo solo ideológica. Una percepción común de la vida desde esa biografía que ambos han compartido. Por eso te decía que el director de un programa de radio, de una radio hablada española, tiene que tener una cierta edad, porque si estamos hablando de que la edad media del oyente de Radio Hablada en España está en los 52, 53 años, evidentemente no le vas a poner a alguien de 30, porque es que hay una diferencia abismal, una diferencia generacional que le va a impedir conectar con el oyente, ¿sabes? Entonces, esa conexión entre la radio y el oyente solamente la puede dar alguien de confianza, alguien que te haga sentirte a gusto, que te quieras levantar con él por la mañana, ¿no? Esa frase ingeniosa, ¿no? De que, pues, me he acostado con Ángel Espósito y me he levantado con Herrera, ¿no? O me he despertado con el pulpo, ¿no? O sea que, no, es así, es así. Es que fuera de la broma, ¿no? Es así, tal cual, ¿no? Tal cual. Oye, Gorka, ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, sí que me gustaría saber a qué comunicador, a qué periodista, a qué presentador de radio has ido a visitar y te he alucinado cuando le veías en directo en el estudio, porque ahí estamos ya luego en otra nebulosa. O sea, ahí cuando tú ves a un comunicador trabajando en el estudio, a mí se me caía la baba, ¿no? Cuando yo veía a Encarna Sánchez, cuando yo veo a Carlos Herrera, sigo alucinando de la capacidad que tiene para sintetizar tanta información sin un solo papel. Es impresionante. Eso lo envidio mucho. Pero a ti, Gorka, tú has estado muchos años, muchos años, cerca de gente muy grande. Esos comunicadores que en el estudio se transformaban y hacían una radio que era auténtica televisión. Espectacular. Espectacular, sin ninguna duda, ¿no? Yo, fíjate, dos momentos solamente, ¿no? Uno de ellos, compartido con el señor Herrera cuando estaba haciendo las coplas de mi ser en la radio, en Radio Madrid, en la cadena ser, y se metía, y yo le veía de vez en cuando en algún estudio pequeñito, grabándose él solo las coplas, ¿no? Sí. En autocontrol, que siempre le ha gustado y le encanta, le encanta, le encanta. Sí, sí. Efectivamente, subir, bajar regletas, mezclar. Y preguntar, sí, sí. Efectivamente, ¿no? O sea, que te voy a decir con la del pulpo, ¿no? O sea, que te voy a decir, bueno, pues que tú no sepas. Pero eso ya lo hacía hace muchos años, hace muchos años, ¿no? Y entonces esa es una imagen que conservo, además, que no se me olvidará nunca. Y luego, otra, en el año 85, yo hice mis primeras prácticas de radio en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y yo, cuando terminaba mis prácticas, estaba en Radio Exterior de España, me iba pasilleando por todos los recovecos de la casa, todos los estudios, para aprovechar, para ver, ¿no? Claro, lógico. Y siempre me enganchaba un señor, bueno, en realidad tres, ¿no? Que eran los de tiempos modernos, ¿no? En Radio 3. Era Manolo Ferreras, era Javier Rioyo, era Fernando Poblet. Y, bueno, toda la trupe de aquella generación de los 80, de la movida madrileña, de una radio valiente, incluso a veces arriesgada, a veces inconsciente, ¿sabes? Y todo eso, pues, terminó de engancharme, ¿no? Luego me encontré con Rioyo en la SER, me encontré con Ferreras en la SER, luego en Radio Nacional. Es decir, la vida ha ido por muchos derroteros, y claro, cuando Ferreras de repente ve a un tipo, a un chaval, pues, recién llegado a la radio, en prácticas, y luego se lo encuentra 20 años o 15 años después en la SER, y dice, Manolo, yo fui a qué, ¿tú eres a qué? Claro, se produce ese reencuentro, y de nuevo la emoción, y es lo que yo simplemente suelo decir, y termino con esto, que lo que ha unido la radio, que no lo separe nadie. Qué grande, qué grande, Gorka. Bueno, pues, la excusa de tenerte hoy madrugando, poniendo calles con nosotros, es que estamos celebrando que ya tenemos un libro en la mano, que se llama La Radio, el acompañante silenciado de Gorka Zumeta, con el prólogo de la gran Pepa Fernández, le mando un beso desde aquí, y por supuesto que todo aquel que ame la radio, que tenga curiosidad, que se quiera divertir, que quiera soñar, que le eche un vistazo, que se lo pille, porque va a disfrutar, y sobre todo, oye, si la excusa es el próximo sábado, o para los que están escuchando el poniendo las calles deluxe, hoy sábado, el día mundial de la radio, pues se quiera adentrar en este mundo, que se lo pille, que lo va a disfrutar un montón. Gorka, yo te doy las gracias, te mando un abrazo enorme, y estoy por mandarte el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh? Hombre, yo me apunto, rápidamente, vamos, un gran honor para mí, por Dios, por favor. Feliz Día Mundial de la radio a todos los oyentes de Poniendo las Calles, Carlos. Muchas gracias, Gorka Zumeta, en cope, gracias, levantando. Un abrazo. Hasta luego, hermano. Todo un lujo haber tenido con nosotros a Gorka Zumeta, un gran experto de la radio y de la vida. Ahora vamos a continuar Poniendo las Calles. Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo, sí, yo, mami Cada rincón, por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami Que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que me siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, me comienza Ya, ya, ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Si nos acabas de sintonizar Te damos la bienvenida Y si llevas con nosotros desde las cuatro Te vamos a pedir que no cambies el dial En la próxima hora vamos a hablar De la figura del pirómano Durante el verano es muy habitual Tener que lamentar incendios Que se producen En algunos casos por una negligencia Pero en otras ocasiones Debido a las manos de una persona enferma Para saber más sobre este trastorno Vamos a contar con una experta Antes, José Ángel Cuadrado Nos actualiza la información Vamos a la otra vez Vamos a la otra vez Te guía, te guía, te guía Vamos a la otra vez Te guía, te guía, te guía, te guía, te guía Gracias.